Continuamos con una lamentable noticia. Murió Ian, uno de los niños ecuatorianos que necesitaba la medicina más cara del mundo, cuyo valor asciende a más de dos millones de dólares. El pequeño no resistió el avance de la atrofia muscular espinal, conocida como Ame, tipo 1. Su velación se realiza en Porto Viejo, Manaví. En Porto Viejo están de luto por la muerte de Ian, el pequeño de un año, siete meses, por el que su familia emprendió una campaña para recaudar dos millones de dólares para costear su tratamiento. Su diagnóstico era atrofia muscular espinal, una enfermedad genética que afecta el sistema neurológico. El abuelo paterno explica que este jueves por la tarde, Ian presentó una crisis respiratoria que causó su deceso. La mamá hizo todo lo posible por darle ese bombeo de respiración, no resistió. Ian había regresado a su hogar tras 16 meses de hospitalización. Ese es un dolor grande que como abuelo sentí mucho. No haber disfrutado. A mí ni siquiera desde un principio. La habitación que hace dos meses fue adecuada para atenderlo en su casa, ahora se convirtió en una sala de velación. En el vecindario están consternados, pues apoyaron también en algunas de las actividades y colectas que la familia hizo. Ellos están sufriendo mucho de verlos perdidos a su hijo, su único hijo porque es el primer niño que ellos tenían. Pero en Ecuador hay otros niños que padecen atrofia muscular espinal. Sus familias están preocupadas, pues el tiempo avanza y no pueden conseguir el medicamento más caro del mundo que requieren para su tratamiento. La madre de Amberly, una de las niñas diagnosticadas, subió un video en redes sociales lamentando que Ian haya perdido la batalla. La medicina que requieren se denomina Solgenzma. Su aplicación debe suministrarse antes de los dos años, que es el promedio de edad que pueden vivir los niños que padecen AME. 200 ex trabajadores de limpieza del hospital Teodoro Maldonado del IES en Guayaquil no han recibido su pago desde hace tres meses. Decenas de ellos protestaron en los exteriores de esa casa de salud, pero no han recibido respuestas debido a que actualmente el hospital no cuenta con un gerente a la cabeza. José Carlos Alvarado nos trae el reporte. Son los gritos de un pedido colectivo por sus sueldos. Decenas de ex trabajadores del área de limpieza llegaron a los exteriores del hospital Teodoro Maldonado del IES, en el sur de Guayaquil, para llevar a cabo su reclamo. Llevan tres meses impagos por parte de esta institución. Con pancartas y consignas de transparencia, los ex empleados del consorcio Cerlín, que prestaba el servicio al hospital, hicieron un llamado para que los 200 perjudicados reciban su dinero. Me pagan 120 en realidad, ya 400, 500 dólares y no me pagan. Necesitamos trabajar, somos unas personas fundamentales aquí, dentro de nuestro trabajo y de nuestro hospital, para que nos hagan esto que nos llevan y no nos paguen. No es justo. Minutos después de la protesta, el abogado del consorcio y los ex empleados mantuvieron una reunión privada con directivos de la casa de salud. Sin embargo, el diálogo no obtuvo los resultados esperados, porque no hay gerente en el hospital. Se nos ha ofrecido nuevamente revisar la situación y esperar el criterio de la nueva autoridad. Lo que entendemos no puede ser otro que es cumplir las obligaciones del hospital. Solicitamos una entrevista con el Teodoro Maldonado, pero comunicaron que ahora están en un periodo de transición. Este jueves, Danilo Calderón fue removido del cargo en esta entidad. Para Ricardo Ramírez, titular de la Comisión Anticorrupción en Guayas, la modalidad de prestación de servicios en las entidades públicas ha permitido este tipo de vulneraciones. Todos los derechos salariales y todas las protecciones que la ley les da, estabilidad, vacaciones, decimotercero, decimocuarto, etcétera, etcétera. En estos casos, muchos de estos trabajadores no reciben todos sus derechos, o sea, son sobreexplotados. Pedimos también una entrevista al titular del IES en la provincia del Guayas, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos una respuesta. Jorge Ayunda desistió de una nueva convocatoria a los concejales de la capital que estaba prevista para este viernes. Así, todos los actores del conflicto esperarán hasta el lunes para conocer la decisión judicial sobre las medidas cautelares que benefician a Ayunda. Francisco Garcés con los últimos acontecimientos. El conflicto por el puesto de alcalde de Quito parece haber entrado en un compás de espera. Este viernes debía haber una sesión extraordinaria del Consejo Municipal convocada por Jorge Ayunda para elegir una vicealcaldesa y sacar del camino a Santiago Guarderas. Pero a última hora la convocatoria quedó insubsistente por decisión del mismo Ayunda. Dentro del Consejo creen que la reunión era innecesaria y agravaría aún más la crisis del Cabildo. Y quienes impulsaron el proceso de remoción de Ayunda creen que él sigue acumulando delitos desde que se negó a acatar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que avaló la remoción. Fraude procesal, usurpación de funciones, incumplimiento de cesión legítima de autoridad competente como es el caso de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral y ya en este momento creo que las autoridades, Judicatura, Fiscalía, Tribunal Contencioso Electoral deben actuar. El Código de la Democracia dice claramente que es el Pleno del TCE el que tiene que poner en conocimiento de la Fiscalía esta inobservancia, por decirlo menos, o incumplimiento de la orden legítima de autoridad, que en este caso es la remoción. Un día clave en el conflicto será el lunes cuando se desarrollará la audiencia de levantamiento de las medidas cautelares que benefician a Ayunda. Los ciudadanos no confiamos en el sistema de justicia y es increíble que tengamos que poner velitas a los santos para que nos toquen buenos jueces. De ese resultado dependerá que Santiago Guarderas asuma o no la alcaldía, aunque un grupo de concejales cree que se deben tomar otras medidas. Quien tiene que asumir el liderazgo de la ciudad, ponerse las faldas, los pantalones, para tener el liderazgo de la ciudad, es el nuevo alcalde. Y si es que él no lo hace, así tenga que inmolarse, no tenemos liderazgo. En ese sentido es la cancha que están disputando Santiago Guarderas y Jorge Ayunda. Aunque Ayunda ha dicho que acatará la decisión judicial, entre los concejales de oposición hay dudas de que vaya a dejar el cargo sin emplear otros recursos legales.